Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben mentir y a mi sombra pregunto si esos labios te adoro en un penso sagrado podrá me heredir. Aunque vivas prisionero, en mi soledad mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí nomás, nomás. ¡Gracias por ver el video! Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí nomás, nomás. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí nomás. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. pero el día vendrá en que seas para mí nomás. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Gracias.